¡Lo dejamos ir! ¡Eso depende de nosotros! ¡El aplauso para recibir! ¡La están pasando bien! ¡No hay aplausos! ¡La están pasando bien! ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¡Nos quedamos con más del merengue! ¡Aquí está desde Venezuela! ¡Viene el aplauso para recibir a Miguel Moli! ¡Loré! ¡Loré! Gracias, mi gente Lina, muchas gracias. Seguimos con esta canción que se llama ¡Loré! para todos ustedes. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que han tenido que venir con nosotros por nuestro éxito acá en Colón, Ecuador. Gracias, Bayardo. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Gracias, público excelente de Río Bardo. ¡Cante que te ha nacido un río, por favor! ¡Vámonos! ¡Loré! ¡Loré! ¡Alzame de tu traición! ¡Loré! ¡Fue de rabia y de dolor! ¡Bien! ¡Loré! 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 ¡Fué de rabia y de dolor! ¡Sin fe! La pena y el dolor no lo pude aguantar Si te soñé como ojalá, nunca más quieres sentir así Nunca quise a nadie como a ti, y ahora tú te vas Y te lloré 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 Soñé que morías junto a mí, hoy soñé y qué triste despertó Sin ti, desde acá no estás aquí, perdí las ganas de vivir Y te lloré a un gran señor que lo menos debe llorar, no Pero tanta fea y el dolor no pude apuntar Y te enseñé como jamás, nunca más quiere sentir así Nunca quise a nadie como a ti, y ahora tú te vas y te lloré Y te lloré Ajá, ajá, póngale sabor, póngale sabor, póngale sabor Y esto dice, esto dice, mamita, mamita Quiero dedicar muy especialmente el tesoro de trompeta para mi gente linda de Río Bamba Para toda mi gente linda de Río Bamba, esto dice así ¡A ver el mollo! ¡A ver el mollo! ¡A ver el mollo! No, no, no No, 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 no